Eje vial ese. Cortaron, había cuatro bajadas de río y todas la concentraron aquí. Entonces por eso bajó tanta agua y tanta piedra. En menos de diez minutos ya estábamos inundados. ¿Hasta dónde le llegó el agua? Anoche, hasta aquí me llegaba el agua. ¿Con las 5? Sí. Y este, pues mi mamá, afortunadamente estaban unos amigos de mi sofrina y nos ayudaron a subir a mi mamá al techo porque no podíamos salir. Hasta que vino los señores de protección y bomberos con unas cuerdas, nos bajaron y ya nos pasaron para acá una vecina. Una vecina nos hizo el favor de acoger. ¿Ustedes consideran que fue por la obra que nada más les dejaron aquí, la bajada de este lado? Sí. La verdad de cuatro centros. Eso y que no tuvieron el pensamiento de saber que el día que lloviera, si no ponían una barrera bien, se iba a venir todo eso para abajo. Todo esto es desperdicio de lo que hicieron ahí. Allá adentro, si no te dejó la foto también. Gracias.